Estamos en la estación Sachavacayoc, cerca del río Tamopata, en el departamento de Madre de Dios, en el Perú amazónico. Estamos capturando murciélagos con redes en el bosque. Este es un Platirrinus Incarum, un invitado en la serie de Murciélagos de México. Como todos los Platirrinus, tiene una línea blanca que le parte de la coronilla, no de la nuca, sino de la coronilla, de acá arriba, y que le recorre todo el dorso. Las líneas en Platirrinus Incarum son muy prominentes, se ven muy bien tanto en la cara como en el dorso. Hay otras especies de Platirrinus en esta zona, es muy difícil separarlos, pero se separan sobre todo por caracteres dentarios, por un dentículo que tiene en el segundo premolar. No se va a poder ver en la cámara. Además, los Platirrinus tienen un uropatagio muy angosto y con un fleco de pelo, que se puede ver ahí claramente en la cámara. Ese fleco de pelo nos dice que es un Platirrinus, y estas características de las líneas bastante prominentes, tanto la de la espalda como la de la cara, nos dice que es un Platirrinus Incarum. Vive en la parte sur de la cuenca amazónica y de aquí hacia el norte de Argentina y en Bolivia. No se encuentra en peligro de extinción, se alimenta de frutas y es un gran dispersor de semillas. Es un murciélago que vive en tiendas que construye en las hojas grandes del bosque húmedo tropical. Gracias. 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 Gracias.